¡Hola Clipetes! Hoy tenemos en el sofá del Clipset Lab algo que llega justo a tiempo para estar a gusto en casa, antes de que llegue el invierno, porque sí, Clipetes, winter is coming. Es el servicio Servigas Comfort de gas natural fenosa, con el termostato inteligente Tado. ¡Vamos a verlo! Servigas Comfort de gas natural fenosa es un servicio que unifica tecnología, ecología y facilidad de uso para poder tener siempre una temperatura ideal en nuestra casa y, por supuesto, estar calentito. Para ello, tenemos aquí el termostato inteligente Tado, que sirve para gestionar el funcionamiento de la caldera y así poder controlar la temperatura de nuestra casa en función de lo que necesite o en función de lo que a mí me apetezca. Si tienes un termostato conectado a la caldera por cable, la nueva consola se conecta mediante cable y, si no tienes termostato o el termostato que tienes se puede descolgar, entonces la instalación se realizaría de manera inalámbrica. Una vez instalado, desde aquí se puede ver la temperatura en la pantalla digital y realizar algunos ajustes simples de manera manual, como por ejemplo subir y bajar la temperatura. Eso sí, no nos pasemos. Lo ideal es que la calefacción esté programada entre los 19 y los 21 grados, porque si sois de los que queréis ir en camisetas de tirantes en invierno por casa, que sepáis que sois muy poco eficientes. Lo mejor es que dejéis esas camisetas para el verano. Es un termostato muy minimalista, elegante, de los que mola dejar a la vista, no como los antiguos, que lo mejor era casi, casi, casi ponerlos en un sitio escondidos. Pero por supuesto también se puede manejar utilizando una tableta o un móvil, que será lo más cómodo y más versátil. Te bajas la aplicación para Android o iOS y listo. Desde aquí es más sencillo gestionar todo en el momento, pero si no nos queremos complicar, siempre podemos hacer una programación diaria. En esta programación podemos decirle las horas en las que estamos en casa o en las que estamos fuera. De hecho, es capaz de diferenciar entre los diferentes días de la semana. Es decir, que por ejemplo, nosotros a las 8 de la mañana nos vamos a trabajar y volvemos a las 7 de la tarde, lo programamos para que en la franja horaria intermedia la temperatura de nuestra casa esté más baja, porque no vamos a poder disfrutarla. Sin embargo, los fines de semana, en los que lo normal es que estemos mucho más tiempo en casa, tiene una programación independiente que podremos seleccionar. Pero como no todo en esta vida se puede predecir, ¿que llego antes a casa? Pues para eso existe el control por geolocalización. El sistema me geolocaliza a través del móvil y cuando detecta que estoy volviendo a casa, sube la temperatura hasta el valor predeterminado por mí. O cuando salgo de casa, automáticamente la baja. Así consume solo lo que necesitas cuando lo necesitas. Además, como es inteligente, es capaz de configurar la temperatura según el pronóstico meteorológico en tiempo real. Tiene en cuenta también las características de cada hogar para aprovechar el calor natural y garantizar un consumo eficiente. Incluso es capaz de detectar si hemos dejado las ventanas abiertas para evitar consumos innecesarios. El sistema de Servigas Comfort es compatible con IF THIS, THEN THAT, el IFTTT. Gracias a esto puedes enlazarlo con otras acciones, como por ejemplo, que suba la temperatura en el momento exacto en el que se pone el sol cada día. Como veis es un sistema cómodo y eficiente energéticamente. Y como sabéis que nosotros somos muy 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 de probar, lo que vamos a hacer es probar durante un mes este sistema y os contaremos en nuestra cuenta de Instagram, ya sabéis, Clipset, cuál es el resultado de esta prueba. Así que, estad atentos. ¿Cómo se puede acceder a este sistema? Solo hace falta que llames a Gas Natural Fenosa y contratar el servicio Servigas Comfort. Ellos se encargan de instalarlo en el horario que tú prefieras. Eso sí, solo en España. El servicio Servigas Comfort de Gas Natural Fenosa incluye el TADO, la instalación y el mantenimiento, así como la reparación de tu caldera. Una revisión anual preventiva de la misma y asistencia técnica en caso de que tengas algún tipo de problema en menos de 3 horas. Y todo esto por 19,95 euros al mes. Os dejamos, por cierto, como siempre, toda la información en la descripción. Por cierto, que si no tienes calefacción por gas y dispones de otro sistema, como por ejemplo el acondicionado y bomba de calor, existe un sistema parecido que también incluye un termostato TADO y que se llama Servielectric Comfort. Y mientras nos ponemos ya a hacer las pruebas para que podáis ver los resultados dentro de un mes, me despido Tampichi desde el sillón de mi casa hasta el siguiente videorama. ¡Gracias!